Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Un policía municipal fue ejecutado al salir de su casa en la colonia Los Olivos, en Celaya. Con este ya suman tres elementos ejecutados y dos heridos en un periodo de apenas 10 días. El ataque ocurrido este viernes tuvo lugar en el circuito Aloa de la colonia antes mencionada, donde los vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego y un hombre herido de gravedad. Cuando la policía llegó al lugar, de inmediato identificó a su compañero, quien fue revisado, pero ya no tenía signos de vida debido a los diversos impactos de bala que sufrió. A partir del próximo lunes, el semáforo de reactivación económica en Guanajuato pasará a color verde, lo que permitirá ampliar aforos en actividades privadas y públicas. Fátima Melchor Márquez, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que las variantes que permitieron tomar esta decisión son la baja en la constante de contagios, la baja en las defunciones y la desocupación hospitalaria. Actualmente Guanajuato es el cuarto lugar en casos activos de coronavirus a nivel nacional, con un total de 4.1% del total nacional. La pandemia, la epidemia no ha terminado. El hecho de estar en un semáforo verde ahorita es precisamente para reincorporar actividades, reincorporar aforos en ciertas prestaciones de servicios, pero que la pandemia, lo acabamos de ver muy claramente con la exposición de la doctora Fátima, está presente y con muchos casos, con muchos contagios. Entonces es importante que las recomendaciones que tenemos ahorita, como es el uso del cubrebocas, no la dejemos de lado. Que sigamos utilizando el gel, el lavado de manos con agua y jabón, que sigamos procurando la sana distancia y ventilando todos los lugares de reunión. Obviamente sanitizando las superficies, sobre todo las de mayor contacto, como son los equipos de trabajo. Un niño que iba en su bicicleta fue atropellado y murió después, pues a su paso se encontró con una persecución por el presunto asesinato de una mujer en la colonia Cumbres de la Piscina. Antes de las 7 de la noche de ayer, el 911 recibió un reporte por detonaciones de arma de fuego en contra de una mujer en la colonia Cumbres de la Piscina. Algunas de las versiones de los hechos detallan que fue justo en el parque del templo, también conocido como La Dolorosa, donde la fallecida estaba haciendo ejercicio cuando la asesinaron a balazos. Tras el fallecimiento de Juana, quien fue identificada como vecina de los alrededores, se desató una persecución que terminó en la calle Nueva Galicia, donde murió Kevin, un menor entre 7 y 11 años de edad que fue atropellado. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.